Bueno, de jugar casi todo a no jugar casi nada era bastante difícil. Ahora creo que he dado un pasito para adelante, que estoy entrando en los últimos partidos, que antes también a veces no entraba. Y bueno, es un año difícil, hay mucha competencia arriba, sobre todo aquí en el Betis, donde tenemos dos delanteros muy buenos. Y bueno, espero tener más minutos, jugar, pero bueno, lo importante es siempre el equipo. Todo el mundo quiere ascender a primera y se verá el año que viene. Por eso al principio me ha costado un poco, porque estaba jugando bien, estaba metiendo goles y de repente no jugué. Además ni de estar suplente ni de entrar, y eso me ha costado mucho. Pero bueno, Jorge ha hecho también buenos partidos, ha merecido jugar. Pero bueno, me ha tocado eso, no pasa nada. Eso es el fútbol, es un año, pero ahora estoy bien y espero tener minutos. Y bueno, estoy contento de la temporada. Sí, sí, él siempre me ha dicho que confía en mí, que tiene que hacer decisiones, que Jorge está en un buen momento, que tengo que esperar mi momento, pero que cuenta conmigo. Él también ha querido que yo renovara aquí para el próximo año, entonces estoy muy tranquilo. No, la verdad, no estoy pensando mucho en eso, espero solo cuando entro hacer buenos minutos, si puedo hacer gol y hacer gol, si puedo dar asistencia y dar asistencia. Solo espero que dicen que cuando entra Renela no cambia nada, es un buen delantero y solo espero eso. Después, claro, cada jugador creo y tiene que pensar que quiere jugar o ser titular. Pero bueno, como he dicho, tengo dos delanteros muy buenos, dos mejores de la categoría por delante y bueno, intento aprovechar los minutos que voy a tener. No, la verdad lo entiendo. Ha sido uno de los mejores delanteros del Betis de todo el tiempo. A veces está un poco menos bien, menos fresco, pero lleva 20 goles. Y bueno, para un delantero ya llegar a 20 goles en un año es increíble. Y bueno, nos da gol, nos ha ayudado por mucho partido. Ahora que a lo mejor no está en su nivel que tiene que estar, pero bueno, yo lo sé que va a jugar todo y se lo merece por todo lo que ha hecho y todo lo que está haciendo. Yo creo que sí. Mira, los últimos 20 minutos de Osasuna lo hemos hecho bien. Yo le he dado el pase y bueno, él es un gran delantero y es muy fácil también para mí jugar con Rubén o con Molina. Son buenos delanteros y bueno, yo creo que es posible también. Mira, mi mejor etapa, cuando tú tienes la confianza de un entrenador y juegas todo, es claro que es mucho más fácil y bueno, estaba contento, estaba jugando siempre y bueno, sí, ha sido mi mejor etapa con el Betis. Gracias.